Radio Manizales La hermosa capital del departamento de Caldas El juego al centro del terreno Van moviéndose los hombres El cuadro de Equidad Seguros con Oscar Arce Tomaba el juego Para todo tipo de motos, llantas y IRC Con el respaldo de Auteco Ahí está el jugador Mario Jaramillo Pelota a la mitad del terreno Avanzaba Julián El Luis González el que preparó el servicio Va dejando la pelota para Mario Jaramillo Se fue hacia la raya final Hay lanzamiento a favor del cuadro Oscar Murillo la está dejando descolgar La pone contra el piso y saca Al centro del terreno Deja para Mario Jaramillo La tomó Mario Jaramillo y descarga para Germán Cano Es el que entra Peligro, están en el área Se le enredó la pelota a la lucha Finalmente Carlos La está rechazando por cualquier lado La tienen que despachar Lo que quieren es resolver el problema en la zona posterior Porque esa fue una jugada brillante Para el cuadro Para el cuadro Equidad Seguros Y mucho más para Robinson Zapata El golpe de cabeza primario Es de Elvis González El que salía primero El que salía número 18 Y ahí va el contragolpe Vienen dos, tres contra dos Ahora va a subir uno más Quedan cuatro El balón está quedando para Germán Cano Toca por la derecha Habilitó a Vera Viene, 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 viene El remato El cuadro Peligro Lo mandan arriba Otra vez cabecera del área Están buscando arriba Germán Cano También a Diego Vera Corriendo la pelota Su receptor Venecho para Mario Jaramillo Recuperó la pelota Vete atrás Sola la izquierda El deportivo Pereira El Luis González Manda arriba Otra vez para Mario Jaramillo La meta arriba A la candela Para el primero Para el primero Primero va llegando la pelota Para Mario Enfrenta la cancha Arriba Mitad de territorio Se queda parado Otra vez para que vaya Robando Jaramillo Entregó la pelota para Jair Por ahí hizo el gol Contraquía Con la pierna derecha Vailis González Se devuelve Entrega la pelota para Jaramillo Otra vez para que vaya Tocando para Cano Aparece Cano Este es como un volantero Se va quedando la mitad Corriendo ahora Para que vaya Víctor Castillo Entregó la pelota al medio Bien como corre Bien este Mario Jaramillo Está lentoso La toca sabroso La mueve arriba La parte izquierda Elvis Entrega otra vez Balón Al que vaya buscando En la mitad del campo Jaime Córdoba Entregó la pelota Mal otra vez sobre Pai Recupera el deportivo Pereira Se fue Arriba Otra vez para que vaya Buscando la pelota Por allí Cano La cruza al medio Jaramillo Se devuelve al medio En los metros Que hacen O previos a la llegada El gol El balón va para Jaramillo La busca arriba La parte izquierda Va llegando Diego Vera Vera con la pelota Víctor Padro Cuyabro Sobre el cuadro Independiente Santa Fe Pelota que va quedando A la mitad Gol de Ricard 38 años Va para Por vería Del cuadro americano Que va despachando Beta Draskon El jugador Andrés Canaville Que entregó para un contrario Primero llegando Mario Jaramillo Abre la cancha Corriendo arriba Para que vaya Fútbol el deportivo Pereira Hay una necesidad Imperativa de victoria En el cuadro mate Caio Va el balón Ahora para el autor Del tanto Corriendo arriba Sobre el medio Topo no gris Y Murillo Están lesionados Mi estimado Esteban Cambio en la planilla Porque hay un nuevo comisario De campo aquí El titular Augustico Ramírez Se fue Y también Santiago Robledo El suplente El asesor El asesor Podría ser Comezaña Podría ser Osorio Que está viendo Este partido Del deportivo Pereira Contra Junior Podría ser Alexis García Pero no El bicicleta No volverá A ser igual GW Made for winners ¿Qué animal Quieres dominar? El efecto animal De GW De venta En los almacenes Especializados De todo el país GW Hechas para ganadores A ver Mi querido Esteban Lo está llamando El señor Blatter A usted Es tan insistente Diego ¿Cómo está el partido? De acuerdo con lo que había propuesto El Deportivo Pereira Había preparado A lo largo de la semana Considerando la categoría Del rival que tiene al frente Pues la verdad Que no está muy claro Un ataque El Víctor Castillo La va entregando Para que vaya Cano Cano Para que se va a bajar a Villo Eranocando la pelota Aquí arrancó El Deportivo Pereira El campeonato colombiano Se está ahogando Con mucho Un ritmo El torneo En nuestro país Es frenético El calendario Se pega domingo Miércoles Domingo Rápidamente Se van conociendo Sentencias Respecto a aquellos Como puede Ringo Amaya Primero va llegando Yombia Farah Entregando para Víctor Castillo Castillo para Mario Jaramillo La va dejando para Vera Vera para Totono Totono anticiparon Juan David Valencia Cruzó Generadores de fútbol Aquí está Otra vez Jaramillo Va dejando la pelota Va dejando la pelota al medio Insiste con el balón Cambiándola Sobre el terreno propio Donde está llegando Freddy Machado Machado para Totono Totono para Jaramillo Jaramillo que levanta la mirada Anda arriba Va cambiando La mano izquierda Va llegando otra vez Por allí En Argentina Cano Disfrutar todo Lo rico de Todo rico de Super ricas Todo rico En sabor de verdad Fútbol Al autor del gol Busca a Vera Pero Vera No tiene la misma sutileza En el juego Que tuvo Cano En el único gol Que tiene ganando Al Deportivo Pereira Otra vez Le pegó En el palo Llegaba Jaramillo Solito arriba Buster El amaro Eden De Sebastián Viera No pudo atajarlo Arrabe Pizzo Toda se la comió El Junior Que pasividad Tenía el cuadro De Cheche Hernández En marca Se le colaba Pereirano Venía Desde atrás Cano Entregó para Castillo Castillo para Mario Jaramillo Se devuelve Mario Jaramillo Para Totono Le va a pegar Primera intención Otro para Cristaldo Atravesando la mitad Del campo Entrega va el primero Elkin Murillo Se interpone en el camino Cristaldo Gana Mario Jaramillo Mira el Pereirano Desde atrás Va robando la pelota Para el cuadro Más de caña Se queda con ella La está aguantando La pisa muy bien Y entrega balón rifado Al medio A donde va llegando De la primera parte Elvis González Manda pelota al medio Arriba va a salir Vera Primero va llegando Mario Ahí la dejó Jaramillo Dejó para Eindert que va mandando Servicio internacional Entregando el esférico Sobre el medio Willy Zapata El espigado morocho Que quedó en el camino Primero Mario Jaramillo Ahora Ezequiel Cano La va tocando Víctor Para Totono Hicieron la pared bonita Al medio Se incrustaron Bomba central La mandaron para Ezequiel Cano Otro, otro, otro Cano Le podía pegar Se quedó en el camino ¿Quién va? El Totono Para Oscar Murillo Murillo ahora que dejó Para Mario Jaramillo Y otro Jaramillo Un oillo más Entregando para Eduardo Desde atrás Se quedó la pelota En el camino No podía tampoco Que quedó la pelota ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!